Todas las semanas nos sorprende con una nueva historia, el padre Rolando Ernst. Buenas tardes señores y señoras, señores y señoras. ¿Qué le pasó a San Lorenzo y a Boca? Uh, no sé lo que le pasó. Ayer, ayer fue, porque hoy estamos grabando el lunes hoy. ¿Saben una cosa ustedes? Cuando yo dije de el método mío, algunos se me revelaron, otros se aceptaron. ¿Cuál? El método es este. El decir cosas antiguas, ¿se acuerdan ustedes? Pero a lo mejor ya pasaba de moda. Entonces ya editamos Así es la vida, Enrique Muño, Ángel Magaña y todo eso. Otros dijeron, está muy bien, muy bien, muy bien. ¿Por qué? ¿Y por qué? Así recordámoslo de antes. Resulta ser que cuando estaba por ir al convento yo, me fui a despedir de mis tíos y mis primos en Buenos Aires. Entonces me dice mi primo, vamos a ver al teatro, vamos a ver al teatro. Bueno, ¿cómo no? Él me invitó a un primo político. Me dice, ha entrado un hombre desnudo, con Enrique Serrano, que era jocosa, ¿no? y el Ina Colomer. Bueno, fenómeno, vamos. En el tracto me dice, vamos afuera, vamos afuera. Y se encuentra con un amigo. Le dice, ¿a qué no sabes el gran macanazo que está por mandarse este? Se está por ir a un seminario. Me miró y se está por ir a un seminario. Así que el gran macanazo es irse a un seminario. Qué lástima, ¿no? Qué lástima. Y me dicen, ¿y qué pasó con el primo? El primo se separó después, con el tiempo. Y bueno, otras cosas hay para decir que no las voy a decir ahora. No conviene. Hasta luego. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.